Y en el 2014, una pareja captó la atención del mundo entero. Brad Pitt y Angelina Jolie, que se habían conocido en Señor y Señor Smith, y que terminaron con sus relaciones para juntarse y casarse. La boda fue por todo lo alto, en el sur de Francia, en un palacio que compraron en 29 millones de dólares. Bueno, después del divorcio, han habido una serie de enfrentamientos por la custodia de los hijos. Pero ahora hay una denuncia de Brad hacia Angelina, justamente por este castillo, que es además un viñedo en el que Brad Pitt habría invertido mucho tiempo y trabajo, y que estaba haciendo un negocio rentable. El divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt está siendo una batalla campal. Alguna vez fueron la pareja perfecta en Hollywood, pero desde que en el 2019 formalizaron su separación, todavía tienen muchos cabos sueltos que atar. El último problema que llega por las acciones de la bodega Chatieu Mirabal, que compraron cuando todavía estaban juntos. No solo apostaron por el negocio de vino rosado de esta viña francesa, sino que fue el lugar que eligieron para celebrar su boda en el 2014. Ambas estrellas habían pactado no vender la finca que adquirieron juntos en el 2008. Brad Pitt habría logrado que el viñedo, dentro de la propiedad, llegue a ser uno de los más importantes productores de vino rosado del mundo. Pitt ha demandado a su exmujer por la venta de su parte de las acciones de los viñedos a un oligarca ruso sin su consentimiento como estipulaba el acuerdo de divorcio. Según la demanda, Angelina, que llevaba años desentendiéndose del negocio y de la finca, dijo a su exesposo en enero del 2021 que se veía obligada a vender sus acciones porque no quería tener nada que ver con el negocio de las bebidas alcohólicas por decisión personal. No quiero hablar mucho acerca de esto, excepto que fue un momento muy difícil. Asegura que ha sido una decisión dolorosa e intentaron que él comprara las acciones, pero las negociaciones se rompieron cinco meses después. Jolie acabó vendiéndolas a Yuri Scheffler, de Stolick Group. La venta del chatío Mirabal se habría concretado en octubre del 2021. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Para Brad Pitt, esto ha sido un golpe bajo y, en palabras de sus abogados, ha invertido dinero y sudor en un negocio que va estupendamente, con beneficios de 50 millones de dólares anuales y es uno de los proyectos favoritos de Brad. Es por esto que el actor busca una compensación y acusa a Jolie de buscar infligir daño gratuito porque la empresa de Scheffler buscaría la manera de hacerse con el control del negocio vitícola. La estrella de Guerra Mundial Z del 2013 puntualiza en su demanda que Angelina Jolie dejó de invertir en el viñedo en el 2013, siendo Brad Pitt quien asumió el 70% del financiamiento del negocio. Lo siento si no fue muy interesante. Gracias, adiós. La prensa tuvo acceso en el 2021 a documentos de este proceso legal en los que se refleja que la artista encontró un comprador para su parte de esos viñedos franceses, pero que ella no podía finalizar dicha venta porque Pitt aún no había consentido levantar una cláusula mutua con la que se previene que cualquiera de las partes tome decisiones financieras que perjudiquen al otro. A menos que el juez decidiera suspender esa condición, Jolie no podría deshacerse de su parte en Mirabal. ¿Cómo lo logró? Nunca se sabe cuál será la reacción de alguien. Simplemente las decisiones que tomé en mi vida, las elecciones que hice, fue porque creo que tienen una razón para mí. El pasado 30 de junio, la actriz presentó una petición de emergencia para suspender estas medidas y para que así el comprador interesado no tuviera tiempo de retractarse de la operación. Sin embargo, el juez dictaminó que Jolie no había aprobado que hubiese peligro inmediato, daño irreparable o pérdida, o daño inmediato a la propiedad. No, no puedo evitar llorar. Esta no es la única lucha en la que están inmersos ambos artistas. La custodia de los hijos es un tema de nunca acabar. A fines del año pasado, los niños volvieron a pasar a Jolie y fue entonces cuando Pitt decidió que era el momento de solicitar una nueva revisión de la custodia ante un alto tribunal californiano, pero esa nueva revisión le fue denegada. ¿En qué terminará esta historia?